Al volante con Laura, el programa número uno en el sector automovilístico y un servidor Franciel Almanza, siempre te acompaña a ti en este segmento desde el semáforo. Hoy vamos a conversar con las personas sobre cuál es la principal razón de accidentes de tránsito en nuestro país. Te invito a que me acompañes, no te despegues. Si tuvieras que identificar una causa de la principal razón de accidentes de tránsito en nuestro país, ¿qué entiendes tú que es? Los rebases. Es un problema, rebasar a la gente que está en el medio, si no cruza ahí antes de tiempo los semáforos, cuando están cambiando. Yo diría que es por los semáforos, hacen falta los semáforos porque incluso hay avenidas que tú ves que no hay semáforos y la gente anda como lo loco y hay veces que nos ponen AMET ni nada por el estilo, entonces yo diría que eso sería parte. La imprudencia. La imprudencia es mayor que todo. La alta velocidad es lo único. Aquí vemos muchos choferes imprudentes, muchos choferes chateando, trabajando, tú me entiendes, que eso es prohibido. Pero la nueva ley lo va a someter ahora, sí. La mayoría de todos los accidentes aquí son la gente que no maneja con conciencia. Aquí no manejamos con conciencia. Aquí todo el mundo es lo que salga. Bueno, el mismo congestionamiento del tránsito. Es que yo entiendo tú, es el mismo congestionamiento, por eso es que suceden tanto accidentes y el mal manejo. La imprudencia. Exactamente la imprudencia. Y el mal manejo de que todas las personas que saben dar para adelante un vehículo creen que el chofer ya anda en la calle como un carnicero. Razones justificadas para quien opina. Lo importante es que usted como conductor sea lo más prudente posible y evitar así el cúmulo, pero sobre todo un accidente más de tránsito. Vamos a manejar con prudencia y sobre todo vamos todos a manejar con mucha altura. Ha sido todo por hoy en la entrega desde el semáforo para el volante con Laura. Nos despedimos. Hasta una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!